Por dicha, amanecí bien, gracias a Dios, por ahí hoy en la mañana me regresó el doctor y por dicha me sentía bien, entonces fui a realizar la práctica con normalidad y le damos a Dios que las cosas se hayan sido bien. Henry, ¿por un momento te preocupaste de que no me iba a poder estar? ¿Tanto que te había costado tal vez estar ya en un partido eliminatorio, si te tomo en cuenta que te pase eso? Sí, por un momento sí, pero la verdad que ayer el primer estaba pensando un poco en la salud porque después del golpe he perdido por un momento el conocimiento entonces sí me sentía bastante mal, pero por dicha gracias a Dios los de la Cruz Roja me atendieron en el Camerino ellos y empecé a reaccionar bien gracias a Dios, voy a acordarme de todo ya y se me alejó el dolor de casa que tenía. ¿Fue un momento por poder estar acá? Bueno, sí, siempre está esa preocupación, pero ayer primero estaba pensando en el equipo que era un partido importante para nosotros y después sí, pensando en la selección también pero bueno, ya gracias a Dios por dicho hoy amanecí bien y pude realizar el final de la pérdida. ¿Qué tipo de partidos pega para el viernes? Pensando en lo que puede presentar también el rival y las áreas que puede tener constantes. Bueno, difícil, ¿verdad? Sabemos que Estados Unidos es un gran equipo, pero nosotros estamos pensando nosotros sabemos las virtudes que tenemos, queremos salir a ganar ese partido entonces vamos a trabajar esta semana fuerte para llegar a los que queremos sacar la victoria. Vivir esa experiencia junto a Brian, ¿verdad? Te había tocado también esa igualdad en el juez, en la pérdida, en la eliminatoria danos un poquito cómo ha sido esa relación, ¿están compartiendo la habitación o algo? Sí, es bastante lindo, ¿verdad? Ya habíamos tenido la oportunidad de estar por ahí en República Dominicana pero no en un partido eliminatorio, ahora espero en Dios que las cosas salgan bien y tratar de dar al máximo esfuerzo. Brian, ya sabemos que disfrutamos el momento, estar juntos pero sabemos que tenemos que ir aquí a trabajar para la selección. En una semana puede sellar puerto al Mundial si gana los dos partidos. ¿Cómo manejan esa situación? ¿Qué tanto los motiva por los presiones? Sí, estamos conscientes de eso. Creo que esa es una motivación que todo jugador quiere llegar al Mundial entonces tenemos por ahí las ganas de hacer bien las cosas de esforzarnos al máximo estos dos partidos para poder cerrar la clasificación mundial. ¿Es de los cuales ansiosos o que se sienten más en medio? Bueno, las ansias siempre están pero hay que tratar de manejarlas sabemos que con presión uno juega diferente entonces hay que tratar de esta semana estar tranquilos de hacer bien las cosas para llegar a la cancha hacer lo que sabemos hacer. ¿Sabe la historia, o sea, saber que Estados Unidos acá nunca le va bien? Bueno, todos los partidos son diferentes sabemos que la historia está ahí pero la historia no juega siempre hay que ir partido a partido y ahora nosotros tenemos la oportunidad de seguir haciendo más larga esa historia entonces nosotros vamos a esforzarnos al máximo porque tenemos sueños y anhelos de llegar al Mundial. ¿Y el equipo? Sí, mi señor. ¿Y el equipo? Sí, mi señor. En los personales creo que sí creo que son jugadores muy fuertes en la parte de atrás que pueden ir bien arriba nosotros nos caracterizamos por tener un buen manejo de pelota abajo entonces vamos a tratar de entrar bien todos esta semana para llegar al final de este partido. Yo le digo, usted ha estado aquí cuando pasó lo de Denver sabe cómo se está manejando el partido nacional cómo está la afición la sed de revancha que hay a nivel popular por lo menos a nivel de pelota usted también le ha dicho a los que vienen de afuera porque la pregunta de ellos también no sienten tanto el hecho como se estaba antes del previo del partido pero ustedes ya han dicho un poquito cómo está bueno, sí, todos sabemos lo que se está pasando lo que se está viendo en el país pero también nosotros tenemos que tener un juego aparte en esa situación sabemos que los aficionados están muy fuertes en eso igual nosotros sabemos lo que pasó tenemos ese resentimiento de lo que pasó entonces tenemos ganas de tratar de salir al cancha hacer bien las cosas pero sabemos que la afición tiene que jugar su partido aparte y nosotros concentramos en nosotros que es hacer un buen juego no, no, no no, no no, no, no